Hay los individuos, vean, vean, vean señores, vean Dios mío, se llevaron el niño, se lo llevaron Cámara de vigilancia, cata el momento en el que una madre Por estar hablando por celular, se deja arrebatar a su hijo Como pueden ver, ahí va el niño para donde ella Inocentemente, aparentemente le pide dinero a su madre Puede ser para ir a comprar, no sé, o algo así Lo que yo no me explico es, como esta madre en estos tiempos Sale a hablar por celular afuera Sin percatarse de nada Sin estar pendiente de su hijo Porque es que está muy concentrada hablando Ahí está el niño que volvió, parece que compró, no sé Miren, miren los dos individuos, miren, miren Miren como llegan en el motor Sospechosamente, pero la madre no se da cuenta Porque es que está muy concentrada Miren, están hablando, planeando como lo van a hacer Miren, miren bien, observen Oh Dios mío Ahí está el niño sentado Wow, que es lo que van a hacer Bueno, oh, miren, miren Uno se queda Oh, pero Dios mío Al parecer como que Hablando con la madre Oh, le pide una dirección No, pero esto está totalmente raro Miren el individuo, vean, vean Como se queda solo, ahí vean Mirando todo, mirando todo Observando como lo van a hacer Wow, es como si Es como si ya tuviera planeado Y la madre Hablando Y hablando Miren, miren, miren Llegó La madre y se dio cuenta Que se devolvió Se montó Bueno, yo creo que Yo creo que lo Bueno, Dios mío Miren, miren No, no El carro El carro hizo que ellos No se llevaran el niño Oh Dios mío Pero vean Parece que se van Pero Dios mío ¿Qué es esto? Y la madre hablando Y hablando Porque ponle atención A tu hijo que está ahí El niño ni encuentra Qué hacer Y la madre hablando Hablando ¿Qué será? ¿Será que se fueron Los individuos? Bueno No se sabe Lo que está pasando O lo que vaya a pasar Miren Miren la madre Le dice al niño Que se vaya para la casa Pero solo Ay Dios mío Está muy concentrada Hay los individuos Vean, vean Vean señores Vean Dios mío Se llevaron el niño Se lo llevaron Ay Dios mío Miren la madre Ahora que se viene A dar cuenta Madre por favor Culten más de sus hijos Esto es una realidad Wow Dios mío Vamos a crear conciencia Como ya vieron Esto es una realidad Padres Madres Vamos a cuidar más De nuestros hijos Porque no sabemos En el momento Ni la hora Que nuestros hijos Pueden estar en riesgo Compartan este video Para que los padres Cuiden más de sus hijos Compartan este video Y que Dios te bendiga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!